¿Quién va a ganar? Creo que Grecia sí está en una situación difícil, en una situación que no hay un entendimiento para poder recuperar, dado que la recuperación de Grecia se va a dar en función de un programa de pleno empleo. Y para lograr el pleno empleo se necesita un financiamiento. Ese programa está muy bien estudiado, principalmente por Rania Antonopoulos, que es miembro del Evi Economic Institute. Y entonces, bueno, pues yo creo que es un tema que va a seguir durante todo este año. Y bueno, yo con esto, pues muchísimas gracias. Preguntas, vamos a… son… tenemos tres minutos. Bueno, pueden tomarnos un poquito más, pero más o menos, no mucho más. Preguntas para los ponentes con sus interesantes preguntas. Preguntas, el micrófono para que puedas… para que se grabe también tu pregunta. Acá. Buenas tardes. Según mi conocimiento, Estados Unidos está en plena depresión, ¿sí? Y, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, a él se le dejó el derecho de emitir los dólares. Entonces, él lo está haciendo Estados Unidos, emitiendo dólares, pero sin ninguna base, sin ningún… sin ningún soporte económico de esos dólares que está emitiendo. Ahora, en cuestión de su producción, está también en plena depresión, porque no está produciendo nada. Si nosotros vemos las zonas fabriles de Estados Unidos, vemos el estado depresivo en el que se encuentran. También hay demasiada pobreza. Y también en Estados Unidos, en cuanto a material bélico, también no ha avanzado. Simple y sencillamente, los aviones que le vendió a México dan tristeza. Mira, queremos que las preguntas sean breves para que los que quieran tengan la oportunidad. Bueno, ese fue mi breve comentario. Sí. Gracias. Dos preguntas de manera bien concreta. La primera para el doctor Guillén. Nos presentaste dos grupos de autores, ¿no? Los negacionistas y los declinacionistas sobre lo que está pasando con la hegemonía estadounidense. Yo quisiera preguntarle si no hay 50 tonos o 50 sombras de grises entre una y otra perspectiva, ¿no? O sea, si… También todas las gráficas que nos presentaste en términos de exportaciones, términos comerciales y de producción, de la pérdida de poder relativo de Estados Unidos en esas variables, pero lo que está pasando en los flujos de capitales, usted hizo un breve comentario, ¿no? Y yo creo que sí, ahí es en ese componente que la tesis de la declinación de la hegemonía estadounidense tiene su talón de Aquiles, ¿no? O sea, todavía los flujos de capitales tienen una preponderancia importante del origen estadounidense, ¿no? Y para la doctora Girón yo quisiera preguntar si nos puede dar su apreciación en lo que sería, en lo que significaría la salida de Grecia del euro, ¿no? Yo creo que es un tema bastante candente ahí y todo el mundo tiene esa expectativa de lo que pasaría con Grecia, lo que pasaría con la zona euro, cuáles serían las consecuencias de esa medida, ¿no? Ah, Luis, por favor. Luis, después para… Yo creo que es la última. Gracias. Bueno, para la doctora Girón, digamos, ¿en qué medida ayudará a la coyuntura económica actual europea la emisión de flujos monetarios llamados quantitative easing? Gracias. ¿Cómo te llamas? No, el primero… Emiliano. Emiliano y luego Rocío. Y yo creo que ahí damos por terminada las preguntas. Yo también tenía una pregunta para la doctora Girón, también se parece mucho a la doctora Mónica acerca de cuál sería el panorama de la Unión Europea, aunque sea un país pequeño o Grecia, si sale de ella. Y no nada más se necesita una renegociación de la deuda griega, sino también se ha hablado de que Alemania como motor de la Unión tiene que invertir más, endeudándose más, con mayor déficit, que no quiere. Entonces, si Alemania sigue con la austeridad, ¿qué panorama tiene, aparte de Grecia, los demás países del sur? Para la doctora Girón, quisiera preguntarle, mostró una gráfica acerca de la formación bruta de capital, un crecimiento exponencial en China, pero también China tiene un motor de crecimiento interno muy fuerte, que no es también, no solamente las exportaciones una forma de crecimiento, sino el mercado interno chino, ¿qué importancia tiene? Y esas serían mis preguntas. Muchas gracias. A Rocío, por favor. Gracias. Yo nada más complementaría la pregunta de Mónica. Si Grecia sale de la Unión Europea, ¿se van desbandadas los demás y cuáles serían las consecuencias? Y para el panel en general, si las elecciones aprendidas en esta situación, tanto para Alemania, Estados Unidos y los países que están saliendo como Grecia, podrían ayudarnos a México y no equivocarnos como alguno de ellos. Quizá esta pregunta es muy amplia, la dejo hasta si hay. Bueno, pues, lo más breve que se pueda. Lo más breve que se pueda. Bueno, yo empezaré por algo que planteó Teresa en su intervención, pero que aludió a lo que yo había planteado, y por eso lo aclaro. O sea, yo no estoy planteando que China va a suceder, Estados Unidos. No sé, yo creo que nadie tiene la bola de cristal en un mundo tan conflictivo para saber qué va a pasar, no dentro de 10 años, sino pasado mañana. Entonces, no estoy planteando que China va por fuerza a ser el hegemón que sustituye a Estados Unidos. Lo que estoy planteando es que hay una potencia declinante, que hay una potencia, hay varias potencias emergentes, pero en donde destaca China, de que China se ha convertido en un centro acreedor, pero que esa potencia declinante se dé en el marco de un capitalismo en crisis, de una crisis que no está resuelta, en mi opinión, desde los 70s no está resuelta la crisis. El crecimiento de Estados Unidos no está en depresión, pero es un crecimiento muy bajo. Robert Gordon, que sabe mucho de temas de crecimiento, establece que en Estados Unidos en los próximos años no superará el umbral del 2%. Entonces, aún suponiendo que no vuelva a caer en crisis, su umbral de crecimiento es bajo, el capitalismo está en crisis y por tanto no sabemos qué va a pasar. Lo que puede haber es una situación de caos e incluso la situación en términos de si puede haber una guerra tampoco se puede descartar, porque tenemos demasiadas guerras localizadas y el problema de Ucrania u otros pueden llevarnos a una confrontación. O sea, eso no lo sabemos y no sabemos hasta dónde. O sea, lo que estoy planteando, China emergió, pero de que se convierta o no dependerá de muchos factores. Lo de tonos grises y preponderá, es muy difícil que ahorita en unos minutos lo responda. Me comió el tiempo, incluso nomás presenté la tesis de Obama, que es la tesis de Robert Kagan, que se le ha dado mucha importancia en los últimos años como una parte del establishment que estudia los problemas de hegemonía. Pero es la misma posición de Brechinsky y es la misma posición de Nay, aunque la de Nay tiene ciertas variantes. Pero Brechinsky, Huntington y Kagan es la misma línea, la superpotencia solitaria, la superpotencia única. Hay tonos y hay autores marxistas incluso que están en la línea negacionista, empezando por Harry Negri, que finalmente yo no los veo ni como de izquierda ni como marxista, sino más bien como un pensamiento que viene del marxismo, pero que realmente le hace un servicio ideológico al neoliberalismo, en donde llegan incluso a plantear que el imperio es el fin de la historia. Incluso el problema de Harry Negri es que no se sabe qué es el imperio, o sea, primero hay que buscar al enemigo que está como escondido por ahí en un clóset, nunca sabe uno quién es, ni quiénes lo van a enfrentar. Pero es parte de esa idea de que esto va para siempre. Ellos aceptan la tesis del fin de la historia en su tesis sobre imperio. Y luego los otros que son mucho más serios son, por ejemplo, Panichi Guindin, que hacen un análisis muy bueno, digamos, de todo lo que es la hegemonía financiera. La misma oposición de tu paisano, de Fiori, va en esa línea, etcétera. Hay una serie de posiciones, pero obviamente no podría yo en este momento contestar todo eso. Y para terminar, por meterme en un tema que no es el mío, pero que lo han preguntado varios, el tema de Grecia. Yo creo que definitivamente si Grecia se sale y probablemente no le va a quedar otra que salirse y tomar medidas autónomas unilaterales. Ese es el dilema del prisionero, lo que está pasando en Europa. Cada parte está jugando su juego. No se necesitan, pero al mismo tiempo no pueden vivir sin ellos. Entonces, por tanto, hacia dónde va probablemente vaya la ruptura. Y si se rompe Grecia, se rompe el resto, sobre todo en el sur. Yo creo que eso no tiene remedio. Y si no tiene remedio, porque efectivamente la unión monetaria fue una ficción, definitivamente desde mi punto de vista. Y las lecciones para México, si no es un problema de elecciones, ojalá pudiéramos mandar un curso a Carstens. Creo que el problema es que el neoliberalismo es una estructura de poder. Entonces, aunque haya lecciones, no las van a aprender nunca porque se benefician de las políticas que se implantan. Entonces, es como pedirle peras al olmo, ¿no? Muchas gracias. Gracias en relación a Alemania, Grecia, salida, probable salida del euro. Yo creo que es muy difícil, en efecto, que Grecia salga. Pero no tanto por el terreno económico, sino por el terreno político, porque demostraría que todo el proyecto que se generó, que era un proyecto económico, político, ideológico, se viene abajo, que sería una zona en la que se polarizarían los intereses económicos y políticos y la amenaza de resurgimiento de una derecha neofascista sigue estando latente. Entonces, más vale tener una izquierda que a final de cuentas no está pidiendo romper con el sistema. Lo que está pidiendo es déjenme crecer para poderles pagar. Es bastante funcional al sistema desde otra perspectiva. Está pidiendo mejor distribución del ingreso para poder comprar, para atender las necesidades más apremiantes de la población. Entonces, el reto para Alemania es un reto político, no es un reto económico. Como dijo Angela Merkel, se puede salir del euro sin que nos afecte económicamente. El desafío es un desafío político y es a ese centro derecha al que está desafiando tanto Siriza como Podemos, que es a final de cuentas la rebelión de estas masas a las que quiere contener Alemania, pero que están sumando este descontento generalizado por las políticas de austeridad que les están poniendo. Y creo que en ese sentido se va a mantener dentro del euro porque sería la derrota de todo un proyecto histórico. Y lo que están midiendo es bajo qué condiciones te mantienes. ¿Ustedes quieren mantenerse con una quita de deuda? Pues no, no les vamos a permitir que den tanta política social. Seguramente sí podrán dar un poquito en la medida en que puedan crecer poquito más para que nos puedan pagar mejor. Porque de otra manera también es impagable la deuda griega. Y finalmente China y su mercado interno, lo que pasa es que han tenido salarios tan bajos que está decayendo el consumo en China. Entonces la capacidad de no solamente sostener las exportaciones, sino además importar del exterior y expandir su mercado interno hasta ahora no lo han impulsado porque dedican mucho más a la inversión. Y eso lo pueden hacer porque tienen bajos salarios. Y eso sería factible si a lo mejor pudieran expandir los salarios internos sin que se salieran los inversionistas externos, porque una buena parte de la industria está ya de inversionistas, por ejemplo, de corporaciones norteamericanas, están radicadas en China, pero están radicadas ahí en esta desterritorialización de la producción porque tienen bajos salarios. De hecho, durante unos años las maquilas del norte de México se fueron a China, pagamos los costos porque ya tenían más baja mano de obra. Entonces se encuentra chinante el dilema. Subo los salarios, reduzco la inversión y entonces mi capacidad de atraer esas inversiones y de expandir mis exportaciones se reduce. No es fácil, yo creo que podrían aumentar los salarios y eso podría generar una mayor demanda que incentivaría las inversiones internas y para consumo interno, pero está el desafío de mantener también las inversiones externas y los montos de reservas para hacer frente a las importaciones que tienen que hacer. Perdón, ya. Aquí tiene. Ay, es que lo más rico, es que lo más rico a veces es el debate y las preguntas. Son muy interesantes, pero bueno, los demás tienen también que hablar. No, no termina, no, porque la siguiente ponencia va a estar muy interesante y es la del doctor José Denis que ya está aquí, entonces yo creo que vamos a pasar inmediatamente a eso. Bueno, bien, pues Grecia, ¿sale o no sale? Bueno, yo creo que hay algo muy importante que, ¿por qué Grecia entró a la Unión Monetaria? Bueno, porque también había un acuerdo de las élites griegas para poder evitar todo el desmoder que había durante los ochentas y noventas, ¿verdad?, en cuanto a los déficits constantes que tenía Grecia y pensaron que por ahí las cuestiones iban a estar mucho mejor. Pero bien, yo creo que la salida no es tan fácil porque además, como dice Tere, efectivamente quienes están llevando todo este proyecto para… ellos no han declarado una moratoria ni han dicho no vamos a pagar la deuda externa en los mercados financieros. Al contrario, lo que están pidiendo es un respiro y la creación de volver a incentivar el pleno empleo con la idea de regenerar la economía y poder pagar poquito, pero que les den más tiempo. ¿Qué otra cosa es importante en cuanto a Grecia? La mayor parte de la población está a favor del euro. No se quieren salir del euro, entonces esta es una decisión democrática de quienes votaron por este partido, pero que además los que están incluso en contra de este partido también están a favor de seguir en la unión monetaria. Yo creo que aquí el problema es por qué el QE, el ISIN, esta política, es más, hay una ponencia de Wesley Marshall que va a tratar ese tema. Yo los invitaría a que oyeran esta ponencia porque allí una de sus cuestiones es por qué no funciona el QE. Bien, yo creo que de eso podríamos seguir platicando, nada más que yo terminaría con algo que dice Yanis Varoufakis, es que el Banco Central Europeo le queda mucho para hacer una reserva federal como la de Estados Unidos. Entonces, ahí es donde, ¿verdad?, es muy diferente cómo se maneja una economía como la norteamericana a través de un banco central y muy diferente al Banco Central Europeo. Y por último, China, yo creo que hay que verla a partir de las reformas económicas que se hacen. Una vez que muere Mao, una vez después de la revolución cultural, China se plantea un programa, a no a de sexenal, por supuesto, o de cuatro años, se plantea un programa planificado a 50 años y volver a resurgir como un dragón. Entonces, yo creo que de China vamos a tener que darle continuidad. Y no se olviden que China también tiene un sistema financiero sombra que en estos momentos está en crisis. Entonces, también es algo que tenemos que observar. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.